Bueno, vamos a hablar ahora del modelo, la aplicación práctica del modelo Carta a nuestros datos. Como dijimos, lo vamos a hacer un problema de clasificación, de severidad, y vamos por cuestiones prácticas a hacerlo únicamente para el caso de depresión. Y vamos a dejar disponible el código, digamos, los casos análogos para ansiedad y estrés. Vamos a comenzar preparando adicionalmente los datos, simplemente factorizamos las columnas que eran de datos más bien personales. Y lo que hacemos luego es ver las proporciones de nuestras clases. Tenemos casi un 10% de leve, casi 18% de moderado, 22% normal y 50% de severo. Seteamos la semilla y vamos a dividir entre entrenamiento, digamos, y test, manteniendo las proporciones utilizando esta función de caret. Y comenzamos armando un modelo básico de depresión, en principio solo para las variables predictoras que son las de los rasgos de personalidad. Vamos a enfocarnos solo en eso. O sea, armamos un modelo simple sin agregarle ningún tipo de hiperparámetros, aclarando que es un método de clasificación. Y podemos ver acá, bueno, el resumen del modelo que va indicando los distintos nodos y las divisiones que fue haciendo. Y vemos acá, si plateamos el árbol, que tenemos este árbol chiquito con tres nodos finales, que agrupa un 56% de los datos acá, 22% de los datos acá y 23% de los datos en normal. Entonces tenemos en realidad mayoritariamente severo, o sea, la clase predecida es severo, pero vemos acá las distintas probabilidades que nos quedan para cada clase. Y vemos, por ejemplo, que acá donde clasifica como normal, en las probabilidades, salvo una, que es la de normal, es un poco más grande y el resto están en 22, 12, 15. Y acá en severo tenemos igual, sí, una probabilidad de 39% para severo, pero tenemos dos clases que están prediciendo, 22 y 26%. Entonces hay, digamos, bastante impureza en estos nodos y capaz la que un poco menos de impureza tiene es la que divide del primer split, que tiene 67% de probabilidad de ser severo. Pero hay otra acá, por ejemplo, que tiene un 18. Y vemos que también la única variable que se está utilizando es estabilidad emocional. El resto de las variables no se están utilizando acá en los cortes. Entonces, en principio, habría que verificar, digamos, la importancia de las variables. Pero primero, vamos a probar agregar algunos hiperparámetros más. Al momento de agregar más hiperparámetros, por ejemplo, si le decimos que pueda tener una profundidad máxima de 10, vemos que arma exactamente el mismo árbol. Es exactamente lo mismo, las mismas probabilidades, la misma división. Entonces, parece que indicándole mayor profundidad, el árbol simplemente encuentra de todas formas que la mejor división la logra acá. Y no sigue recorriendo o armando nodos o buscando divisiones. ¿Qué pasa entonces si ponemos un parámetro de minbucket? Ponemos un minbucket chico y nuevamente sucede exactamente lo mismo. No tenemos ningún cambio en el árbol que se arma. Entonces, lo que nos queda es ver si variamos la complejidad del árbol. Si vemos entonces la complejidad del árbol y cambiamos este hiperparámetro, vamos a ponerle, por ejemplo, una complejidad de 0.002. Con esto, lo que hacemos con este parámetro es permitir al árbol que crezca, en realidad, más profundo. Es decir, continúa realizando splits, incluso para ganancias más chicas o, digamos, reducciones en la impureza más pequeñas. Le estamos diciendo que, bueno, la reducción de impureza que tiene que alcanzar en cada split es de este nivel chico. Entonces, sigue haciendo splits y acá vemos que logramos entonces, sí, un árbol un poco más grande y vemos que aparecen otras variables en juego. Aparece más estabilidad emocional, aparece extraversión y escrupulosidad, por ejemplo, como criterios para dividir nodos. Sin embargo, vemos que todavía las clasificaciones leve y de moderado siguen sin aparecer. Es decir, no logra clasificar esas dos, clasifica en base a severo normal. Y además vemos que tenemos, por ejemplo, acá, esto agrupa solo un 1% de datos, es bastante chico, pero tiene en las probabilidades, digamos, 47% de probabilidad de ser severo. Pero también tiene un 29% para otra de las clases. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos, digamos, bastantes observaciones en estos, o dentro de estos dos tenemos también probabilidades de caer en otras clases y son probabilidades relativamente altas. Por ejemplo, acá, digamos, en este que clasifica como normal, tenemos igual probabilidades de 27 y de 23% de que en realidad sean de otra clase. Pero bueno, como sigue sin aparecer las clases de leve y moderado, vamos a ver qué pasa si achicamos todavía más el parámetro de complejidad. Es decir, le permitimos que crezca más. Y acá vemos que aparecen, ya estamos con un árbol mucho más saturado, pero aparecen, por ejemplo, acá no se llega a leer, pero esto sería leve y estas naranjas son de moderado. Entonces empezamos a tener algunas clasificaciones para estas dos clases. Sin embargo, no podemos decir que esto sea un buen árbol, digamos. Es un árbol que está bastante saturado y que posiblemente overfitee bastante. Entonces, una de las cosas que se puede hacer también para determinar con qué parámetro de complejidad o con qué tamaño, digamos, de árbol quedarse, es realizando este gráfico, digamos, de PlotCP, donde podemos ver el error generalizado. En el error generalizado estimado podemos ver que decrece hasta cierto punto y casi que a partir de 0,0042 no baja mucho más. Si nos quisiéramos quedar con el que está por debajo justo de la línea, que sería lo ideal, tendríamos que quedarnos con, a partir de este de acá, que estamos entre 0,009 o algo similar, ¿no? Entre 0,0011 y 0,0075, pero sería un árbol, digamos, de tamaño 12, por ejemplo. Pero la diferencia tampoco es muy grande. Veamos qué pasa entonces si nos quedamos con el más chico que esté en una franja muy similar a esta, que sería el de 0,042 con tamaño 7. Y tenemos entonces un árbol muy similar al anterior, aparecen extraversión, escrupulosidad y estabilidad emocional, y tenemos nuevamente una clasificación en 7, llegamos a 7 nodos terminales en este caso, y dejamos de clasificar nuevamente Levy modelado.